El Derecho de Palabra Es necesario activar programas de atención para los venezolanos. Es necesario que hagamos cumplir, que logremos que los gobiernos demócratas del mundo les den el estatus de refugiado a millones de hermanos que hoy están fuera de nuestro territorio sin identificación, sin derecho a poder acceder a la salud, sin derecho a tener un trabajo digno. Y es por eso que es necesario que hagamos cumplir y establezcamos una campaña encabezada por nuestro canciller Julio Borges, todo el cuerpo diplomático, los parlamentarios, los distintos comisionados, de que se logre dar el estatus de refugiado a millones de hermanos venezolanos que han salido huyendo del país por temor a su vida, por temor a no morir, por una enfermedad, por mengua, por la persecución. Es por eso que recordar este acuerdo que fue aprobado en Cámara en octubre de 2019 y que hoy está más vigente y es más pertinente hacer cumplir lo que Venezuela y este Parlamento firman en los tratados internacionales y que los venezolanos somos sujetos vulnerables fuera del territorio que requerimos tener el estatus de refugiado. Por otra parte, quiero también establecer la importancia que en el marco del COVID-19 a no haber fuentes de trabajo, fuentes de ingresos, los venezolanos han perdido su casa, su alimentación y hoy están en las calles de Perú, Ecuador y Colombia de manera masiva. Particularmente en Colombia, no solamente en la frontera con Cúcuta, en la Guajira, en el Arauca, en Rumichaca, en frontera con Ecuador, miles de hermanos venezolanos duermen a la intemperie. Es por eso que creo que esta plenaria debe elevar la comunicación oficial a las Naciones Unidas, a su oficina de refugiados para establecer campamentos comunitarios durante la pandemia para atender y dar abrigo a nuestros hermanos venezolanos, a nuestros niños que están desprotegidos en la calle. Es necesario, es urgente, es pertinente que los venezolanos no se vuelvan focos de contagio del COVID-19 en Colombia, que no se vuelvan presas fáciles de las mafias que siempre están rodeando los procesos migratorios masivos, ya que son presas, insisto, son vulnerables y son presas fáciles de la manipulación de este propio régimen de Nicolás Maduro con sus tentáculos en el hemisferio. Con esto quiero puntualizar, uno, el gran trabajo que hacen las distintas ONG y fundaciones, pero que no es suficiente, que es necesario activar programas masivos de atención desde Naciones Unidas y es allí por eso que el trabajo nuestro como parlamentarios, como institución parada hoy firmemente por los derechos de los venezolanos, hagamos valer el estatus de refugiado a millones de hermanos fuera del territorio. Y también evitar que nuestros hermanos sean focos de contagio en las calles de América Latina, en especial a Colombia, para obtener programas y campamentos monetarios. Hemos visto los primeros pasos en el norte de Santander, entendemos de la buena voluntad del gobierno local y del gobierno nacional de Colombia que siempre ha tenido una política de puertas abiertas para Venezuela, pero que no es suficiente porque los recursos son muy escasos. Es necesario programas masivos de atención que sean coordinados por Naciones Unidas, en especial por la oficina de refugiados. Desde el parlamento seguiremos alzando la voz por nuestros desplazados forzosos, por esos venezolanos que fuera del territorio siguen padeciendo una tragedia, un vía cruce para poder acceder a la identificación. Y donde es pertinente y relevante que los gobiernos aliados le den el estatus de refugiado y hagan cumplir lo que establece el convenio de Cartagena, donde Venezuela es firmante y nosotros como parlamento también. Con esto cierro mi derecho de palabra y agradezco y que nunca olvidemos a nuestros hermanos desplazados forzosos que hoy sufren un vía cruce, una verdadera tragedia fuera del territorio venezolano.